Agradecimiento también a ti, presidente del Gobierno, Pedro, querido amigo. He tenido el inmenso honor de trabajar contigo durante un año. Un año durísimo, durísimo, combatiendo una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Creo, humildemente, que el Gobierno de España, liderado por ti, ha trabajado bien, con decisión, con cohesión, con acierto, trasladando a la ciudadanía certezas, no ruido, no confusión. Y para Cataluña, desde el principio, desde el principio, tu Gobierno, presidente, ha sido, además, una oportunidad, una oportunidad para abrir un nuevo capítulo en la política catalana, para superar el bloqueo en el que se ha instalado la política catalana. Bienvenidos a Con España Cuesta, qué pelota, o sea, qué pelota. O sea, no me extraña, la verdad, que se lo agradezca, porque poner un personaje como él al frente de algo es ya nefasto. Claro, ponerlo al frente del Ministerio de Sanidad en mitad de una pandemia no es nefasto, es letal barra prácticamente criminal. Eso, que lo juzguen los tribunales, pero, desde luego, la actuación de este personaje podría entrar en cualquier sala de cualquier tribunal perfectamente. O sea, no me extraña que se lo agradezca. Vaya personaje, desde luego debe querer muy poquito Pedro Sánchez a los catalanes para enviarles a semejante desastre de ministro y semejante desastre de candidato. Yo, solamente por enumerar algunas de las cosas, de las lacras que nos ha dejado este señor como ministro de Sanidad, no lo duden que seguirá teniendo influencia. Para algo el PSC está constituido como una entidad dentro de esa federación de partidos, que es el Partido Socialista, para que tengan voz, incluso cuando lo hacen, peor no, pésimo. Bueno, este señor, un 24 de enero, un 24 de enero, recibía la primera advertencia de su propio departamento, del centro de alertas de Fernando Simón. Sí, sí, debe ser la única vez que ha debido leer algo y lo ha debido trasladar. O a lo mejor es que lo hizo su gente. Más probable es la segunda opción, ¿verdad? Bueno, pues ese 24 de enero le alertaron ya de la gravedad de un virus que llegaba, que se llamaba COVID-19, ¿vale? El 24 de enero, lo que hizo fue nada, lo mismo que ha hecho durante todo el resto del mandato hasta que se ha marchado como candidato para las elecciones catalanas. Bueno, sí, ha hecho algo, ocultar cosas, ocultar, no hacer e impedir a los demás que hicieran. El señor Salvador Illa fue el mismo que nos dijo que no nos preocupáramos de nada, que estábamos perfectamente preparados. De hecho, un 6 de marzo, dos días antes de convertir aquella manifestación del 8M en defensa, dicen ellos, de la mujer, no, en defensa de la mujer estamos todos. Eso era en defensa del feminismo radical. Bueno, pues dos días antes de esa concentración que la convirtió en toda una sede de la infección, bueno, lo que hizo un 6M fue negarse a una compra centralizada de material anti-COVID en la Unión Europea. Se le ofrecieron los medios, que hizo él todo chulo, decir que no hacía falta. No, nada, estuvimos durante todo lo peor de la primera ola sin que los sanitarios tuvieran mascarillas, sin que tuvieran guantes, sin que cualquier persona en la calle pudiera comprar, mascarillas, sin que nadie tuviera las EPIs y les daba lo mismo la policía, la Guardia Civil, tuvieron que estar sin materiales de protección, actuando, intentando controlar el virus. Así, así nos ha ido, así nos ha ido. Dice él que agradecen lo peor, lo peor para los demás, lo peor para Pedro Sánchez, pero si está en Moncloa, si está encantado, lo peor para Illa, se le ha premiado. A un malísimo ministro, a un pésimo ministro se le ha mandado para intentar que sea presidente de una de las principales comunidades autónomas de España. ¿Qué es lo peor que han pasado ustedes? Si tienen una cara dura que no tiene fin, si les da lo mismo. Hemos acabado durante ese periodo que él dice, qué duro ha sido, qué duro ha sido para 90.000 personas, para 90.000 familias, para todas las familias, para los hosteleros, para la gente del turismo, para cualquier persona que está sufriendo todos los coletazos de esta situación, para todas las familias que tienen muertos, para eso se ha sido duro. Para ustedes, pero si le han premiado, señor Salvador Illa. No sé cómo tiene la vergüenza de aceptar el cargo, no sé cómo tiene la vergüenza de estar hablando y dándole las gracias a un presidente que ha sido capaz de actuar en contra de todos los criterios científicos. Y para muestra, el mantener a un señor como Fernando Simón. El doctor no, o sea, pierna doy una. Pero ¿cuándo ha acertado algo? Es que no ha acertado ni aunque intentase fallar. Si intentaba fallar, yo creo que acertaba. Debía ser el único momento en el que decía algo sensato. Y claro, como no lo ha intentado, pues no ha dicho ni una sola cosa sensata. Esa es la situación y a este señor lo mandan ahora para Cataluña. Y todavía tenemos que ver los actos estos de apología, todos aplaudiendo. Pero ¿qué aplauden? ¿Qué aplauden? Una persona que ha tenido, de las dos responsabilidades que había, la humanitaria y sanitaria, la ha destrozado. La otra vertiente era la económica. No sé si por sus advertencias o con su colaboración, también está totalmente destrozada. Y este es el señor. Pelota, hace la pelota de esta manera su presidente. No me extraña, porque si no, donde habría que mandarlo es a esa lista que él se está encargando de que engorde día a día, la del paro. Empezamos.